Los establecimientos hoteleros del Consejo Llanisco rugen en este primer fin de semana del otoño con una ocupación que en muchos casos ronda el 100% gracias al Rally Villa de Llanes. Bueno, pues los hoteles están prácticamente llenos, con unas ocupaciones muy altas. Más todos los mecánicos que vienen, los familiares, los acompañantes y luego todo el público que viene del País Vasco, de Cantabria, de León, de Galicia, toda Asturias prácticamente. El ambiente del motor ya se vive por las calles de la capital llanisca y por sus terrazas, pero sobre todo por la zona del Atalá, donde cientos de aficionados del motor ya se han acercado esta misma mañana al parque de asistencias para ver a los equipos y a sus pilotos preparando los coches que competirán por varias poblaciones de la comarca oriental. La verdad es que nosotros somos un equipo pequeño, pero aún así movilizamos a 10 personas. El piloto y copiloto llegamos el miércoles de noche y marcharemos el domingo y el resto del equipo pues llegó ayer de noche y ya hasta el domingo no marcha. Durante todo este fin de semana miles de personas llegadas de varias provincias españolas disfrutarán a pie de carretera de una de las pruebas deportivas más concurridas del Consejo de Llanes. Pues de semana de lujo, además nos cuadró que estábamos dando el paseo por aquí y nos enteremos que era el rally y para acá vinimos. A disfrutar del rally con la familia porque corre mi cuñado, su hermano. Y bueno, echarle una mano, pues hay el fin de semana. Hace 12 años que venimos a ver este rally, acompañan a Miguel Fuster y a disfrutar del paisaje del pueblo, claro, está bonito, claro. Con esta competición el sector hotelero y hostelero del municipio de Llanes y de otras poblaciones de la comarca oriental consigue alargar un poco más la temporada turística. Gracias. 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 Gracias.